Ha finalizado la liga burocrática del municipio de Villanueva de Cortés en la comunidad de La Marañón. Alcalde, hemos vivido en la gran final. Dos equipos que enfrentaron este día en la final, el Juventud Católica y el Pinares, con muchas sorpresas. La gente vivió momentos de tensión, de mucho ánimo y yo creo que esto también como alcalde lo disfrutamos. Y por eso es que la Municipalidad de Villanueva apoya a esta liga, apoya a sus directivos y lógicamente también las instalaciones que ustedes pueden ver, también las apoyamos y el pueblo que en masa se viene para acá. Una cancha que se prestó para un desarrollo del fútbol de lo que se esperaba de una gran final. Así es, es una cancha que la tienen bien administrada la Junta Erectiva y que desarrolla el deporte de este sector. Aquí, a pesar de que solo esta cancha tenemos, estamos en proyecto de ver cómo ampliamos las instalaciones deportivas, ya que es un sector bastante fuerte, bastante grande de Villanueva, más de 14 comunidades que pertenecen al sector Marañón y lógicamente las fiestas de fútbol se viven en estas finales que son de mucho impacto para la juventud. Con las imágenes de Wilfredo Alemán, les informó para Deportes de Vía Visión, Douglas Padilla.